... Saludos, muy buenas noches, tiempo ya para el deporte, en esta casa tiempo ya para no solo fútbol en la Ocho Burgos, ya saben que durante la próxima hora vamos a aprovechar para analizar y repasar lo más destacado de la actualidad deportiva burgalesa, a lo largo y ancho del pasado fin de semana, hablaremos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de rugby, empezamos por el deporte rey, vamos con el fútbol. Empezamos con la segunda división donde el club deportivo mirandés cayó por primera vez esa temporada, lo hizo fuera de casa en el Alcoraz frente a la sociedad deportiva Huesca en un partido en el que los de Carlos Terrazas perdieron por 3 a 0, el primer tanto llegó justo antes del descanso, cuando estuvo volcado el cuadro rojillo llegó el segundo y a 5 minutos para el final marcaba la sociedad deportiva Huesca la puntilla y de ese modo lograba el definitivo 3 a 0. El mirandés baja un poquito en la tabla pero sigue en la zona noble. Desde el primer momento hemos jugado nosotros en el campo contrario pero no hemos sido capaces de profundizar lo suficiente y de llegar a la portería contraria con claridad. Entonces pues el Huesca en el contraataque nos ha hecho mucho daño y bueno pues yo creo que el resultado hay que admitirlo un poco en estos términos. El Huesca nos ha cedido espacio a jugar contraataque y ha sido mucho más eficaz que nosotros. Resultados de la décima jornada de la Liga 1-2-3. Rayo Vallecano 3-Numancia 3, Girona 0-Oviedo 0, Tenerife 1-Cadiz 1, Uca-Murcia 0-Reus 2, Lugo 0-Getafe 1, Huesca 3-Mirandés 0, Levante 2-Mallorca 1, Alcorcón 0-Almería 0, Nástic de Tarragona 1-Valladolid 2, Zaragoza 1-Elche 3 y Córdoba 0-Sevilla Atlético 1. En la Liga 1-2-3 sigue líder el Levante con 23 puntos, por delante de Lugo y Reus con 17, Córdoba con 16, Mirandés con 15 y cerrando playoff con 14 el Girona empatado con Sevilla Atlético, Elche y Huesca. En descenso quedan el Cádiz y el Alcorcón con 10, el Almería con 8 y colista una semana más el Nástic de Tarragona con tan solo 6 puntos. La próxima jornada el Mirandés recibirá en Anduba la visita del líder, el Levante Unión Deportiva. Vamos ya con la segunda B, grupo primero, un error arbitral, privó al Burgos de traerse los 3 puntos de su visita al campo del Racing de Ferrol. El cuadro de Manis Mandiola evidenció mejoría, estuvo mejor en el terreno de juego pero de momento esa mejoría no se plasma en victorias. Un penalti inexistente impidió al Burgos estrenar su casillero de victorias en esta temporada y dejó el marcador final en un empate que no saca del pozo a los alvinegros y que ha costado el puesto al entrenador ferrolano Michel Alonso. Los de Manis Mandiola se pusieron por delante en su primera llegada con un espléndido libre directo de prosí que limpió de telarañas la escuadra de Sergio García. En el inicio del segundo tiempo José Lu pudo empatar pero se topó con Aurreco. Poco después Armiche tuvo una opción clarísima para ampliar la renta pero el meta local le sacó el balón cuando intentaba regatearle. A falta de poco más de 20 minutos llegaría la acción polémica del encuentro. José Lu recibió un pase en profundidad, se planta solo ante Aurreco y el portero vasco le arrebata el esférico limpiamente. Sin embargo el colegiado asturiano Fernández Buergo señala la pena máxima ante el estupor de los burgalesistas. El lanzamiento desde los 11 metros lo convirtió en gol el propio José Lu. De ahí al final los dos equipos pudieron haberse llevado la victoria. Por el bando burgales de nuevo Armiche cruzó demasiado su disparo desde dentro del área y por el gallego Aurreco volvió a sacar una pelota que llevaba a marcha a Modegol. La próxima cita para el Burgos será en casa ante Lizarra, el primero de los dos encuentros consecutivos en el estadio del plantío. Nos hemos puesto el buzo y ahí hemos aguantado. Lo que pasa es que esa situación, y yo estoy seguro que el aveto no tiene ni una mala intención, lo que pasa es que no sé cómo ha podido ver una cosa que no existe. Desde que empecé a entrenar a infantiles en el Galicia de Caranza, ya hace 21 años o 22, son una reválida a todos. El resto son cuestiones que yo no manejo, que a mí el club no me transmitió absolutamente nada, entonces bueno, pues yo a lo mío a trabajar. Un Micheladon Alonso que ha dejado de ser entrenador hoy del Racing de Ferrol. Por su parte la arandina ha regresado también a la senda de victorias y lo ha hecho este fin de semana por la Puerta Grande, en casa, derrotando por 4 a 0 al Coruso, en un partido en el que los de Emilio Ferreiras estuvieron muy bien en defensa y muy acertados en ataque. Balsámica goleada para una arandina que no ganaba desde la primera jornada de liga. El primer gol del partido llegó a los 15 minutos en una buena acción de Mauri que culminaba enviando el cuero a la red el canario Yefté. Poco después de la media hora llegaría el segundo de la tarde. Pérdida de balón en el mediocampo que facilita una rápida contra de los ribereños y la jugada la remacha de nuevo Yefté Betancourt. Si el encuentro parecía sentenciado quedó resuelto con la expulsión del visitante Campillo nada más comenzar la segunda parte. Los arandinos aprovecharon la superioridad numérica para cerrar el marcador con dos tantos más. El tercero lo anotó Rubén Arroyo tras cabecear de manera impecable un centro de Carlos Portero. Casi sin solución de continuidad precisamente Carlos Portero aprovecharía un nuevo error defensivo del Coruso para poner el definitivo 4 a 0 con un disparo que superó al meta Alberto. Segunda jornada consecutiva sin perder y sin encajar gol para los de Emilio Ferreiras que visitarán el fin de semana el campo del Boiro. No hay que olvidar que aunque dejemos la portería a cero en la situación que estamos necesitamos como hoy sumar tres puntos porque dejar la portería a cero en casa y sumar un punto no salimos de esa situación lógicamente. La derrota es siempre lo más doloroso pero si cabe mucho más en este caso el proceso que hemos desarrollado para de alguna manera encajar cuatro goles. Resultados de la novena jornada del grupo primero de segunda B. Racing de Ferrol 1, Burgos 1, Pontevedra 3, Lealtar 0, Celta B1, Valladolid B0, Valencia 0, Osasuna B0, Racing de Santander 2, Tudelano 1, Mutilvera 1, Ponferradina 0, Quijuelo 0, Cultural Leonesa 4, Caudal 2, Somozastero, Arandina 4, Colucho 0 e Izarra 1, Boiro 1. El Racing de Santander lidera una semana más la clasificación del grupo primero de segunda B con 25 puntos. Le siguen Cultura Leonesa con 23, Celta B con 20 y Pontevedra con 17. La arandina sale de la zona de descenso y es decimosexta con 8 puntos. Perderían la categoría Quijuelo y Palencia también con 8, Somozas con 6 y Farolillo Rojo el Burgos con tan solo 3 puntos. La próxima jornada el Burgos recibe en el plantío a Alizarra y la arandina viaja a tierras gallegas para medirse al Boiro. En el grupo octavo de tercera división, flojo fin de semana para los nuestros, empates del Promesas y del Filial del Mirandés y derrota en casa del Atrio Inmobiliaria. Estos han sido los tanteadores de la décima jornada del grupo octavo de tercera división. Cristo Atlético 0, Segoviana 0, Atrio Inmobiliaria 0, San José 1, Uxama 0, Caja Rural Burgos Promesas 0, Tordesillas 1, Almazán 1, Zamora 0, Cebrereña 1, La Bañeza 0, Unionistas de Salamanca 4, Real Avila 6, Villaralbo 2, Numancia B1, Villamuriel 3, Mirandés B1, Virgen del Camino 1 y Atlético Benvibre 1, Atlético Astorga 2. La tabla del grupo octavo de tercera la encabeza el Atlético Astorga con 28 puntos. A continuación le siguen Unionistas de Salamanca con 22, Segoviana con 21 y Cristo Atlético con 20. El Burgos Promesas es noveno con 13 puntos, el Atrio Inmobiliaria un décimo con 11 y el Mirandés B décimo tercero también con 11. Los puestos de descenso son para La Bañeza con 9, Almazán con 8 y cerrando la tabla el Villaralbo con 7 puntos. La próxima jornada el Burgos Promesas recibe la visita del Ávila. El Atrio Inmobiliaria se desplaza a Feudo del Almazán y el filial del Mirandés visita a Alcolista Villaralbo. Y tampoco fue un buen fin de semana para las chicas del Big Mac Fontecha. Las de Marcia y López se enfrentaban con uno de los gallitos de la categoría y salieron trasquiladas. Derrota en casa por 0 a 6 ante Logroño. La séptima jornada del grupo 2 de la segunda división femenina ha dejado estos resultados. Una semana más el Mulier encabeza el grupo 2 de la segunda femenina con 21 puntos. Segundo es ahora el Logroño con 16, los mismos que el Atletic B que es tercero y tres más que el San Ignacio que es cuarto con 13. En Nuestra Señora de Belén cae a la undécima plaza con 7 puntos empatado con el Paul d'Arrac. Descenderían Arratia con 6, Berriozar con 4 y cerrando la clasificación el Ardoi con 3. Las burgalesas tienen esta jornada un duelo clave en el campo del Paul d'Arrac. De hijos de Tomás Martín nace Burpelet con la máxima calificación energética. Y en la construcción de cubiertas y porches contamos con personal técnico y programas de diseño como Catboard. Para adaptar tu idea a una solución real, práctica y económica. Con las mejores maderas del mercado. También en Villariezo, Burpelet, energía natural. Llega nuestro uno contra uno, llega nuestra entrevista de la noche. Hoy nos acompaña el jugador del Burgos, Alvaro Anton. Llega nuestro uno contra uno, llega nuestra entrevista de la noche. Álvaro Anton, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí veíamos uno de los goles de la jornada ese día. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, bien, la verdad que todo bien. Me encantó de volver a casa y bueno, deseando pues que cambie un poco esta dinámica y empezar a tener victorias y poder disfrutar bien del todo ya. Respecto al equipo, vais mejorando, como veíamos en el resumen, pero es una pena que esa mejoría de momento no se plasme en victorias, en ir sumando de tres en tres, ¿no? Porque de uno en uno cuesta llegar. Sí, está claro que necesitamos victorias, victorias cuanto antes y reafirmamos en confianza y demás. El equipo yo creo que está en una mejora y sí que es cierto que los días que ha habido días malos, para qué negarlo, pero bueno, los días que el equipo yo creo que ha estado mejor, no le ha acompañado esa pizca de suerte y bueno, una prueba también es lo de ayer, que yo creo que el partido que hicimos es muy serio, un esfuerzo muy grande por parte de todos y bueno, que no puedas conseguir los tres puntos por un error, pues es difícil de asumir, sobre todo por la situación en la que estamos. Sí, porque tal y como estaba el equipo, vais fuera de casa, os adelantáis en el marcador, estáis sobrios y al final un error garrafano, porque según se van viendo las imágenes, cada vez que se ve clarísimamente que no es penalti, se imagino que duele casi más todavía que cuando te ganan por méritos propios. Sí, duele por lo que te digo, porque estamos muy necesitados, porque vas a un campo complicado como es ese y bueno, te ves ganando y te ves en una situación cómoda dentro del partido, que ves que tienes un poco dominada la situación e incluso está más cerca de hacer el segundo que ellos te puedan empatar, pues duele la verdad, porque bueno, te digo que el trabajo de todos los compañeros fue muy grande y bueno, hay que quedarse con eso, con que el equipo es capaz de ir a la mejora, que cada vez vamos a ir a más y bueno, yo estoy convencido de ello. Cuando pitó el árbitro, había rostros de incredulidad, ¿no? Tanto en el Burgos como en el Racing de Ferrol Jones. Sí, yo creo que es que todo el mundo lo vio muy claro, yo creo que es que bueno, con la gente luego que hablamos de la grada o familiares que tenemos por allí, es que lo vio todo el mundo muy claro, es que no sé, pero bueno, nos equivocamos todos, somos humanos y bueno, a seguir trabajando nosotros, preocuparnos de eso y saber que bueno, que podemos ir a un campo complicado como es ese y plantar cara perfectamente arriba. Anímicamente, ¿se os ve mejor? Sí, yo creo que hemos ganado un poco en eso y yo confío en que vaya a ir a más todavía, así que es verdad que el equipo estuvo en un momento de bastante falta de confianza, de mucha tensión, de mucha presión y yo creo que poquito a poco el equipo se va liberando, va viendo que puede hacer mejor las cosas y vamos creciendo en eso. Hacemos un pequeño viaje en el tiempo, ¿cómo comienza Álvaro Antón a jugar al fútbol? Bueno, pues yo empecé aquí en Burrus, en Atlético Burgalés, con 11 años o así, empecé a venir para acá porque bueno, yo vivía en el pueblo, en Pinilla de los Barruecos y eso... Te daban ya el balón allí en el pueblo, ¿no? Sí, sí, allí jugábamos, lo que pasa que bueno, pues jugábamos más igual en verano o cuando había más gente o los fines de semana, que iba gente de aquí de Burgos además, pero bueno, posibilidad de jugar en equipo no había, entonces empecé a venir para acá con 11 años ya te digo y aquí estuve 7 años en Atlético Burgalés. De Atlético Burgalés a la cantera del Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, luego con 17 años pues el Valladolid se fijó en mí y me propuso ir para allá al equipo de Visión de Honor y bueno, para allá fuimos un poco a la aventura porque bueno, a mí me costaba un poco salir de casa, pero bueno, por fútbol hacía lo que hiciese falta. ¿Qué recuerdas de esa época? Allí en la cantera puzelana, ¿qué balance haces de esa estancia allí en Valladolid? Bueno, muy buena, a ver, al principio pues todo te viene un poco grande, ¿no? Porque vas desde aquí, no conoces nada y llegas allí y hay chavales de todos los sitios de España y con muchas cualidades todos y bueno, pues te ves que te viene todo un poco grande, pero bueno, poquito a poco pues te... Llega a dudar uno cuando ve a los compañeros y dice, uy, igual no soy yo lo suficientemente bueno o no. O a esas edades no se piensa eso. Sí, también se piensa yo creo y más con la personalidad de cada uno, ¿no? Y yo pues igual soy un poco así, pero bueno, luego la verdad es que la adaptación fue muy buena y en Valladolid lo tenían todo muy bien preparado para poder hacer bien las cosas y guardo muy buenos recuerdos de toda aquella. Después Ferrol, Numancia, Cartagena, Guadalajara, El Recre, La Ponfe, te has movido, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Yo no sé si por suerte o por desgracia, porque nunca se sabe, pero sí he estado en varios sitios, sobre todo pues porque varios años de Valladolid salí cedido, entonces era ir y volver y salí otra vez cedido, entonces pues bueno, he tenido que ir a muchos sitios, al final no sabes si es positivo o negativo, a veces pues piensas que igual hubiese sido mejor estar en un sitio más establecido y con más tranquilidad todo que haber hecho tantas mudanzas, pero bueno, al final es lo que ha tocado, hay que adaptarse, también puede ser que haya servido para crecer un poco más en muchos ámbitos de la vida y bueno, eso no se puede cambiar. De todos esos sitios, Álvaro, ¿cuál guardas un más grato recuerdo y cuál hubieras preferido casi casi olvidar o no...? Bueno, al final eso, yo creo que en cada sitio aprendes una cosa y te haces fuerte de una manera, porque bueno, en sitios ha habido sitios que ha ido muy bien y en otros sitios que ha ido muy mal y yo creo que también pues te sirve y vale para reforzarte. A ver, está claro que pues Valladolid, los recuerdos del comienzo, de debutar y de todo eso, pues eso dura para siempre y luego está claro que los sitios donde has descendido, he ido mal las cosas, pues también te marcan, pero no por eso a peor, ya te digo. Yo, nosotros nos hemos adaptado muy bien en cada sitio que hemos estado, al final es cuestión de eso, de integrarse lo mejor posible en cada sitio y bueno, guardo muy buen recuerdo de prácticamente todos los sitios. También has vivido momentos duros, ¿no? De inestabilidad institucional, problemas, imagino también con los pagos, que es algo muy habitual también ya en el fútbol de hoy en día, ¿eso cómo se lleva? Bueno, es complicado. A veces une, ¿no? Más dentro del vestuario, pero cierto, tiene que ser difícil, ¿no? El no saber qué pasará el mes que viene, al mes siguiente, al mes siguiente. Sí, es difícil, la verdad que es difícil. Yo soy una persona tampoco que da demasiada importancia a eso, pero dentro de los vestuarios pues puede llegar a afectar a mucho. Igual a mí me pilló en momentos en los que no tenía esa necesidad, pero había gente igual que estaba empezando y le tocaba ese problema y en los vestuarios pues he vivido los problemas de gente que tenía necesidad. Y bueno, pues sí, lo que dices, ha tocado de todo. Al final yo creo que lo más negativo igual las lesiones, que tampoco he tenido suerte en ello, más que el otro. Que bueno, cada uno da importancia a algunas cosas y yo lo que más me ha afectado pues puede ser eso, las lesiones. Sí, porque eso tampoco depende de ti, ¿no? Siempre son inoportunas. Sí, sí. A mí además me tocó en un momento muy inoportuno que tenía la posibilidad de jugar en el Numancia en primera y bueno, fue en el peor momento que podía llegar, yo creo. Y bueno, pues cuesta asumirlo porque es un momento difícil, pero bueno, al final lo que decimos es que cada cosa pues te hace un poquito más fuerte. Y recalas en el Burgos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se gestó tu fichaje? Sí, bueno, pues yo era una cosa la verdad que tenía en la cabeza y lo había hablado muchas veces con mi mujer y demás, que nunca había estado en Burgos, nunca había jugado en el plantío, a pesar de estar aquí, nunca se había dado posibilidad de jugar en el plantío y siempre era una cosa que tenía en la cabeza, poder volver aquí y no sabía cuándo. Sí que es cierto pues que este verano pues se dieron condicionantes, en segunda división se complicaron mucho las cosas y bueno, yo tenía claro que para vivir una aventura que no estuviese muy clara o ir a otro sitio iba a venir ya para casa y bueno, contento con ello. Además firmaste dos temporadas que no suele ser muy habitual en esta categoría imagino que también buscando lo que decías antes, ¿no? Estabilidad después de ese tiempo. Sí, sí, hablamos, al final ya hemos dado muchas vueltas y bueno, pues apetece también tener un poco de tranquilidad y bueno, lo que te digo, también tenía ganas de estar aquí y bueno, a ver si poco a poco todo va un poquito mejor y podemos estar más a gusto todavía. Para terminar, volvemos a lo deportivo. El Izarra este fin de semana, llegar a unas fechas, unas jornadas que pueden ser muy importantes, ¿no? Para buscar ese punto de inflexión y que el equipo vuelva a despegar. Sí, yo creo que tenemos que aprovechar esta serie de partidos que tenemos aquí en casa y bueno, sumar cuantos más puntos mejor. Bueno, preocuparnos de nosotros, no pensar mucho en los rivales y preocuparnos de que nosotros estamos dando pasito a pasito, estamos consiguiendo mejoras, estamos yendo a más y pues intentar mejorar y mejorar y bueno, estos partidos pues darles mucha importancia porque puede ser muy importante. Tirar de tópico, ¿no? Ir primero a por el primero, luego a por el segundo, luego a por el tercero, ¿no? Sí, sí, así es. No podemos pensar más allá y darle importancia a lo que tenemos ahora este domingo. Sabemos que es complicado, está bien situado en la tabla y está haciendo bien las cosas y bueno, nosotros eso, preocuparnos de lo nuestro, de hacer muy bien las cosas, que si hacemos bien lo nuestro tenemos muchas posibilidades. Puestos a ganar el primer partido que sea en casa, ¿no? Hombre, pues sí. Se matan dos pájaros un tío. La verdad que sí y también pues con ganas de que dar una alegría a la gente que sabemos que pues que no está pasándolo bien, ¿no? Como es normal, pero bueno, yo creo que el último día en el plantillo pues yo creo que todos nos dimos cuenta de que tenemos que ir unidos de la mano y al final nuestro bien es su bien y tenemos que mirar todos por el mismo interés y a mí el último día del ambiente que hubo en el plantillo pues la verdad que me gustó, disfruté de ello y bueno, pues deseando eso, de que haya esa unión y poderles dar una alegría allá. Álvaro Antón, jugador del Burgos y Burgalés, muchísimas gracias por haber estado en el fútbol, mucha suerte esta temporada. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo para Álvaro, nosotros vamos a seguir hablando de fútbol, dejamos la entrevista, entramos en nuestro tiempo de opinión, entramos en la prórroga. Debatimos, tiempo de opinión, la prórroga. Paco Peñacova, muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Al otro lado del cuadrilátero, feliz Arne Lucas, Lucas, muy buenas. No nos vamos a pecar. No, hay problema, os he puesto separaditos. Vamos primero con el mirandés, luego hablamos del Burgos, primera derrota, tenía que llegar. Ha sido en Huesca y de qué manera también, ¿no? Sí, yo creo que más que tenía que llegar se veía venir, ¿no? Porque... Ha estado cerquita varias ocasiones. Sí, ha estado con muchísimas opciones de perder partidos, yendo en contrarresultado, remontando a la heroica. Entonces es normal que cuando eso ocurre a veces no pueda remontar. Y en este caso, pues recibir goles como está recibiendo, y bastantes, que parece que está... Este año empezábamos que parece que estábamos siendo más contundentes atrás, que está el equipo recibiendo menos. Y en las últimas jornadas, pues ya ha recibido otra vez varios goles, ¿no? Que cinco goles en dos jornadas, ¿no? Muy difícil, muy difícil cuando tienes que ir siempre a remolque de resultado. Alguna vez en casa lo puedes conseguir, pero obviamente fuera es mucho más complicado, ¿no? Por lo tanto, estaba jugando con mucho riesgo y al final, pues oye, alguna vez tenía que ser. Y bueno, lo que hace falta es que el equipo, pues eso, siga mejorando en cuanto a... A qué tienen que mejorar, a evitar ese tipo de jugadas. Porque no puede ser que fuera de casa te piden las contras que le pillaron ayer al mirandés, ¿no? Y cuando es un equipo que normalmente siempre detrás de la pelota acumulaba mucha gente porque juega directo, este año está tocando mucho más y eso condiciona a veces que te roben pelotas y a esa defensa de tres le ataquen cuatro o cinco futbolistas y puedan ser jugadas rápidas, ¿no? Y en jugadas rápidas, si el porcentaje de acierto del contrario es bueno, pues al final es complicado. Ha sido Paco fuera de casa, donde el mirandés no había perdido, pero tampoco había ganado. Ya había empatado, como habíamos dicho, en extremis, con un poquito de suerte. Hay que entender la filosofía... 15 goles en Cajados, aunque ha marcado 15 también. Hay que entender la filosofía de Carlos Terrazas, que es jugar igual en casa que fuera. Es decir, es un técnico... A pecho descubierto. Exactamente, es un técnico valiente. Y en este caso el partido fue raro, fue extraño. Yo creo que leyó el partido perfectamente el Huesca al mirandés y el Huesca le dejó espacios. Le dejó espacios al mirandés que a veces es muy peligroso ceder espacios, ceder el espacio para que el contrario te venga a atacar. Pero le salió bien al Huesca porque ellos ya lo tenían estudiado. Es decir, fue un partido donde el mirandés tuvo más posesión de balón y donde el contragolpe era del Huesca. Es decir, parece que estaba jugando el mirandés en casa, el Huesca fuera, pero el Huesca hacía su tarea, tenía pegada en las llegadas y el mirandés estrellaba una y otra vez en el muro del Huesca. Son esas cosas que no salen, pero es la forma de jugar de Carlos Terrazas. Y bueno, de momento le está dando buenos resultados. Yo creo que es un técnico valiente, que sabe muy bien a lo que juega, que sabe que a veces el sistema es válido y que a veces no sale bien. Y en este caso, pues no le sale bien. Sí que coincido con Félix en que quizá el equipo está encajando demasiados goles. Esa es una preocupación que hay, porque tenía que ser un poco más solvente en defensa y no te puedes dejar que te pillen como le pillaron en varios contragolpes el Huesca al mirandés el pasado sábado. Pero por lo demás, Carlos Terrazas lo dice bien claro. Yo es que soy terracista, que en este sentido coincido mucho con Terrazas. Ahora lo interesante, lo importante es ir acumulando puntos, ir sumando, ir haciendo acopio. Ahora entre el sexto clasificado por la cola y el sexto por arriba hay cuatro puntos de diferencia. Es decir, que la diferencia es, mira, pierdes dos partidos, estás abajo, ganas dos, sigues estando arriba. El mirandés está en una buena posición y lo que hace falta es que no encadenes una mala racha que te pueda conducir a estar en los puestos de abajo. Pero por lo demás, el mirandés, tal y como está jugando y tal como Terrazas tiene su filosofía, hasta el momento le está dando buenos resultados. El próximo en pasar por Andú va a ser el Levante, el líder recién descendido, que parece que no ha acusado el cambio de categoría, Félix, y el Burgos, ni cuando lo merece. Ahora el árbitro. ¿Has visto la jugada? La verdad que no lo he visto. No lo he visto. Pues enseguida te la ponemos porque es clamorosa. Es una pena que, bueno, normalmente cuando vas abajo te pasan estas cosas, ¿no? Los árbitros no te respetan y en caso de duda, pues al final, pues siempre se cantan un poquito por el equipo de casa o por lo que sea, ¿no? Y bueno, esperemos que esta que nos han quitado nos la den otro día. Pero sí que es verdad que es una pena, ¿no? Porque, bueno, vas ganando 0-1 con lo difícil que es ir por delante marcador y lo bien que se juega, ¿no? Jugando un poquito con las prisas de un ferrol que, lógicamente, viene también de una situación que no está acostumbrado y con un ambiente un poco enraecido. Es más, hoy creo que ha caído el míster, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es una pena porque si hubiese aguantado un poquito más sin ese penalti seguramente habríamos incluso podido aumentar resultado, ¿no? Pero bueno, es un punto, el equipo sigue siendo más sólido o está recibiendo menos goles, menos goles, por lo tanto, eso es importante, ¿no? Yo creo que a partir de ahí... Y está creando feliz mucho peligro en las jugadas a balón parado, ¿eh? Sí, pero sí, la verdad que es un lanzador de faltas espectacular, no solo en este tipo de faltas que fue un golazo como en córner y todo esto y yo creo que el Burgos tiene que aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si con esa solidez que el equipo ahora está teniendo poquito a poco vamos creciendo, ¿no? Error arbitral de Bulto, que enseguida lo veremos, Paco, un equipo que sigue progresando, que es más sólido atrás, que genera peligro a balón parado, pero bueno, falta un poquito más en transcribir, por decirlo de alguna manera, esas mejorías en puntos, 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 ¿no? Porque son solo tres los que tiene el Burgos. Efectivamente, yo creo que hay que quedarse un poco con lo positivo, ¿no? Sobre todo lo positivo de las dos últimas jornadas en las que estamos viendo un Burgos más sólido atrás, ha encajado un gol, pero ha sido de penalti y no se sale de la noche a la mañana de ese pozo. Es más, yo diría que hay que tener paciencia porque la salida no va a ser inmediata. Bueno, la jugada del penalti, a mí me da la sensación de que no lo es. No sé la sensación que tenéis vosotros, yo creo que ahí hay un error del colegiado a la hora de señalar el punto de penalti, pero son cosas que te pueden pasar, son cosas que hay que tener en cuenta en el fútbol también, que en ocasiones los árbitros, un árbitro que según parece estaba llevando muy bien el partido, pero que en esa jugada concretamente ahí está la jugada. No, esta es una acción sobre Armiche, que se dormía un poquito en los laureles y le sacó el balón enseguida a llegar a esa jugada del penalti. Sí, porque el Burgos va en este caso de negro, evidentemente, blanco y negro. Bueno, pues como decía, que son cosas que te pueden pasar, que el árbitro en un momento dado se equivoque. Sí que es verdad que el Burgos está teniendo muy mala suerte con estas situaciones, porque la verdad es que no recuerdo cuándo nos han pintado un penalti o cuándo, pues a mí no me lo parece. Saca el balón clarísimo. Aureco ha sacado muy bien el balón y ahí se lleva la tarjeta y el penalti. Es un árbitro nuevo en la categoría, aunque quiero decirlo en su descargo, pero bueno. Y ahí está el gol de Juan Lu, que supone el empate. Lo bueno que hubiera sido que no se hubiera producido ese penalti, que no hubiera llegado ese gol, porque hubiera sido un estímulo muy importante para el Burgos. Pero quiero quedarme con lo positivo. Es un punto en un campo complicado, en un campo difícil, ante un rival que también ya está ahora en apuros, que incluso ha tenido que cambiar de técnico. Y hay que ver las cosas bajo ese prisma. Este punto es positivo, es bueno, una semana más sin perder. Y se hace bueno en la medida en que el Burgos sea capaz de sacar los partidos de casa. Ahora tienen la oportunidad de los dos encuentros en casa consecutivos. Yo creo que pueden ser fundamentales para salir adelante. Pero no va a ser fácil. Primero porque el Burgos deportivamente está progresando. Y yo creo que también anímicamente está el equipo ya mejor. Se está trabajando contra Ralló, por parte de Mandiola. Pero hay que reconocer que el Burgos tiene carencias. Carencias importantes. Tiene carencias... No tiene dinamita arriba. Le falta esa chispa y esa creatividad en ataque. Que tendrá que irla consiguiendo y probablemente tendrá que hacer alguna incorporación. Es decir, la plantilla es la que es y tiene sus limitaciones en estos momentos. Pero es una plantilla capacitada para intentar sacar esto adelante. Lo que sucede es que de la noche a la mañana es difícil. Ahora va a venir... Hay que ganar estos dos partidos que vienen. Pero va a venir un Izarra que no es nada fácil. Que es un equipo complicado. Que te puede en un momento hacer un gol y poner las cosas muy complicadas y muy difíciles. Y esa afición que arropó el Burgos hace 15 días va a tener que seguirlo haciendo. Y va a tener que seguir teniendo muchísima paciencia. Que nadie se crea que el Burgos ya, como ahora no ha perdido, pues que ahora va a ganar de calle. Los partidos en casa. Va a ser difícil salir del pozo. Y yo creo que lo va a conseguir. Pero que va a haber sus más y sus menos. Que va a haber partidos que se van a perder. Y otros en los que el Burgos, espero, confío, deseo, que sea capaz de sacarlos adelante. Entre ellos, estos dos que vienen ahora en casa. Sinceramente, sería una catástrofe que el Burgos bajase. Yo tengo mucha confianza en que va a salir. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando te metes ahí hay que tener paciencia. Y el equipo, a base de resultados, va a coger confianza y va a ir para arriba. A mí el mayor temor que me da es que... Joder, que igual no podemos llegar a la zona importante. Que creo que el Burgos tiene que estar. Pero yo estoy convencido que estos futbolistas dentro de un mes van a aparecer otros. Porque creo que, a mí, sinceramente, yo lo dije el primer día. Me parece bastante mejor plantilla que el año pasado. Y en este aspecto no tengo ninguna duda. El que alguien tenga miedo a que el equipo va a extender, yo creo que es una utopía. Eso es imposible. Eso podría ocurrir en un equipo como este, que aparte de meterte ahí abajo, no habría pagos, habría rollos en el vestuario, historias de otro tipo. Pero vamos, que nadie dramatice en este aspecto porque yo creo que el Burgos tiene una capacidad para estar arriba. No sé, yo sé que ahora mismo es difícil estar entre los 5 o 6 primeros porque han perdido muchísimos puntos. Pero estoy seguro que cuando el equipo coja un poquito de confianza, este es un equipo de los importantes. O sea, que no... Las circunstancias te han dado a esto, pues por lo que sea. Porque a veces el fútbol es así, ¿no? Pero vamos, yo por lo menos no tengo ningún miedo de que vayamos a extender. Pues hemos tenido el mundo al revés, ¿eh? El optimista por un lado, el pesimista al revés, todo cambiado. Bueno, y la arandina que ha empezado a remontar el vuelo. Pues sí. Con 4-0. 4-0. Un breve, Paco, que nos vamos. Un espaldarazo importante de la arandina, un golpe sobre la mesa. Yo creo que además un golpe de moral importante para los jugadores y para la plantilla. Que empieza a coger confianza y que tiene la oportunidad de seguir haciéndolo. Porque ahora tiene un calendario más asequible. El Boiro creo que es el próximo rival y también es un equipo de la zona baja en la clasificación. De hecho, ya la arandina, aunque empatada a puntos con tres equipos, con el Palencia, con el Guijuelo y con otro equipo, ya no está en zona de descenso. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy importante esta victoria para la arandina. Que esperamos que se consolide con nuevos puntos conseguidos fuera de casa. Ha cogido un poco de aire. Próximo partido frente al Boiro. Félix, ha sido un placer. Mañana te espero en la tertulia de Onda Deportiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paco. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer un ligero alto en el camino. Breve alto en el camino. Y a la vuelta nos metemos de lleno con el baloncesto. Hasta ahora. Pedimos nuestro tiempo muerto para hablar de baloncesto. Y hablar de baloncesto esta semana es hablar de la primera victoria del San Pablo Inmobiliaria. Club Baloncesto Miraflores lo lograba el pasado viernes frente al cuadro de Oviedo. Saludamos a nuestros tertulianos en el día de hoy. Nuestro compañero Juan Abril. Juan, muy buenas compañero. Muy buenas. Bienvenido también. Rodrigo San Salvador. Rodri, muy buenas. Muy buenas noches. Importante que llegase esa primera victoria. Importante o no, importantísimo. Porque si no nos callamos en una situación de nervios más que otra cosa. Son rivales contra los que se puede perder. De hecho, Lérida ha demostrado con los resultados posteriores que es un equipo a tener en cuenta. Y la verdad es que el resultado fue engañoso. Una victoria muy sufrida a pesar de la diferencia de puntos que fueron 23 al final, si no me equivoco. Los puntos que metió de diferencia el equipo burgalés. Aún así se sufrió mucho. Se costó mucho jugar el puesto de base. Un Soluade que hizo muy buenos números sobre el papel. Muy malos números sobre la cancha. Lo hace jugar al equipo. El equipo no defiende, no tiene paso lateral y tenemos un problema en esa situación con el base de origen africano. Cierto es que hubo un recital ofensivo, ¿no? Superando Viedo baloncesto por 106.83. Se salieron enchufados los de Epi. Se colocaron con una ventaja de 8 puntos en los primeros minutos. Al descanso se redujo gracias al acierto, como ven, de los asturianos. Desde más allá de la línea de 6.75. El tercer tiempo fue bastante igualado. Y ya fue el vendaval en los últimos 10 minutos con un imperial Javi Vega. Donde el equipo burgalés vio el aro como una piscina y entraba prácticamente todo, Juan. Bueno, prácticamente todo, ¿no? El mismo Javi Vega decía que hoy es el día que te entra todo. Que luego llegará un día que no te entrarán ni las bandejas, ¿no? Para mostrar un botón la última jugada que se repitió dos veces al final del partido. Que recibe Javi Vega ya con el partido resuelto de espaldas a 9 metros. Se gira al centro y mete un triple que creo que pega en el tablero. O sea, es un tablerazo en toda la línea. Un tablerazo de un día de estos que te entra todo Edu Martínez en el último cuarto. También lo metió absolutamente todo y había pasado prácticamente desapercibido en el resto del partido. Yo coincido con Rodri. La victoria no fue tan fácil. El equipo rompió el partido en el último cuarto con esos 37 puntos. Y porque Oviedo, dicho por su propio entrenador, Carlos Marco, cuando se vio ya que San Pablo empezaba a notar con fluidez y que se iba distanciando del marcador, no se habían visto en una tesitura como esta y directamente bajó los brazos, ¿no? El equipo asturiano, un equipo asturiano que su arma, lo habíamos hablado, era el triple, lanzó 32 triples por 22 veces de dos. En eso no engañó el equipo asturiano, pero sobre todo en los dos primeros cuartos hizo mucho daño con el tiro exterior porque tenía mucho acierto, pero también mucho acierto porque los nuestros no llegaban a las ayudas, ¿no? Muchos lanzamientos liberados para Lofberg, para Miquel Salvo, para Manu Rodríguez, para Dani Pérez, que a pesar de la derrota hizo un muy buen partido. Bueno, los dos bases de Oviedo hicieron un buen partido. Creo que fueron 16 de valoración Dani y 14 Fabio Santana. Si los dos bases del rival, a pesar de perder 23, te hacen entre los dos 30 de valoración, quiere decir que lo han hecho bastante bien. En el puesto de base nuestro sí que es verdad que Soluade hizo muchos de sus números al principio del partido y que en los momentos decisivos el que más estaba en pista era Steinerson, que ya conocemos todos al islandés, que precisamente no parece el jugador más templado para llevar el ritmo de un partido lento, ¿no? En el partido llegó un momento en que se convirtió en un poco corre calles y ahí es donde se siente más cómodo el base islandés. En el estático volvimos a tener problemas que solucionábamos cargando mucho. Sobre Javi Vega, que tenía superioridad física sobre sus pares, especialmente sobre Drew Wilder y sobre Miquel Salvo, que no pudieron pararle, y los 28 puntos y 32 de valoración lo resumen. Es una buena victoria, pero no tan clara como entra el marcador y todavía hay cositas que mejorar. Cosas que mejorar, pero ya llueve menos. Vamos a ver los resultados de la jornada y también vemos cómo queda la clasificación. El San Pablo Inmobiliaria es décimo con un triunfo, los mismos que Castellón, Palma, Melilla y Orense. Siguen sin saber lo que es ganar Huesca, Barcelona, Belo, Groño y Cáceres. Esta semana el San Pablo tendrá doble jornada. Mañana martes visitará la cancha del Prat y el viernes llegará al plantío el Tau Castellón. Ya han visto la clasificación y ya lo hemos visto. Rodri, no hay tiempo para saborear la victoria en esta ocasión porque hoy toca viaje o ha tocado viaje y mañana partido ojito, el partido en el Prat. El Prat efectivamente, manteniendo mucha de la base de la temporada pasada, teniendo buenos fichajes de campanillas como Pep Ortega, como Nicolis que hablábamos antes, pues es un equipo que está dando una de las campanadas de las sorpresas de inicio de temporada. Un equipo que está jugando bien, que ha hecho mucho bloque y que además es muy fuerte en su casa, que es un pabellón muy pequeño, muy coqueto, donde cuesta mucho sacar la victoria, sobre todo después de desplazamientos tan grandes. Va a ser un partido, yo creo, de los complicados, sobre todo porque ellos tienen un base como Xavi Furcada, un jugador con muchísima experiencia, de estos jugadores que llevan muchos años en la Liga, que se van a controlar el tempo y que van a tener difícil los bases de Burgos para frenarle. Un Steinerson, que en principio es el base que mejor está jugando en este inicio de temporada, pero que no es muy grande, lo va a tener difícil contra Furcada, que es mucho más grande, ya lo vimos aquí en el partido en casa, contra Lérida, que le cuesta mucho defender a bases más grandes, y un Soluade, que cuando trata de defender, comete muchísimas faltas y está enseguida en el banco, y cuando no trata de defender tan fuerte como en este último partido en casa, pues la verdad es que, con todo el cariño para el jugador británico, es nulo en defensa. No tiene paso lateral, no es capaz de controlar a sus rivales y está dejando jugar al equipo contrario continuamente. Entonces va a haber que hacer un trabajo muy fuerte, muy fuerte, en este inicio de temporada, con el trabajo de los bases, especialmente en defensa, porque sin defensa el estilo de juego de Ranangán que quería imponer Epi se hace más complicado. Una de las revelaciones, solo llevamos tres jornadas, queda mucho, pero ha empezado muy bien Prat, con esa mezcla de veteranía, de calidad y jugadores jóvenes. Comparado con el arranque del año pasado de Prat, el día y la noche, ha apostado por veteranos, como ya ha apostado el año pasado, pero ha cambiado a José Manuel Coego por un jugador quizás más en forma para esta liga, ya como es Pep Ortega, que está haciendo unos números muy buenos, Xavi Furcada, como comentaba Rodrigo, y también el Piru Ros, que tampoco necesita presentación, junto con Perlas de la Cantera y el Juventud, que tienen un año más de experiencia, con lo que eso conlleva para gente joven, que esta categoría para el Prat es de formación para futuros jugadores del primer equipo del Divina Seguros Juventud. Xavi López está creciendo mucho, Gerber Martí es un jugador veterano, pero que también les da ese toque de juventud y de veteranía, es el jugador quizás que refleja más lo que es el Prat, una mezcla de veteranía y juventud, están haciendo un muy buen arranque de temporada, ganaron el otro día en Clavijo Forzano, una prórroga, que llegaron a ir perdiendo durante buena parte del partido, y están con confianza, y entre comillas les sale todo, ni ellos mismos esperaban el inicio de temporada en su cancha, es muy difícil ganar por las peculiaridades que ha hecho Rodrigo, es un paio muy pequeñito, además el viaje hasta el Prat del Llobregat es una pariza, aunque se haya hecho hoy, el equipo va a tener que estirar muy bien para dejar atrás ese posible cansancio, y desde luego está muy claro lo que hay que parar, cuidado con Xavi Furcada, que sí que podemos sufrir en su defensa, a Pep Ortega ya no le vamos a descubrir, y la calidad que tiene la plantilla de Prat, que son jóvenes en su mayor parte, pero tienen muchos puntos en sus manos, y como tengan el día, como siempre en todo equipo joven, además añadiendo esa gotita de veteranía de los que ya hemos mencionado, es un equipo muy muy peligroso. Además están en racha, y luego viene Castellón, que precisamente es el equipo contra el que debutó Epi como primer entrenador el año pasado. Efectivamente, un equipo con uno de los mejores entrenadores desde mi punto de vista de esta categoría, que es Toni Ten, y que además se ha reforzado muy muy bien en el puesto de base. Tienen un base que ha sido, si no me equivoco, el MVP de esta jornada, Borja Révalo, es un base que además sonó muy fuerte. 37 de valoración, creo. 37 de valoración, si no me equivoco, 37 creo que sí. Y es un jugador que sonó muy fuerte para Miraflores durante este verano, un jugador que hubiese sido muy interesante, por ejemplo en el puesto de Soluade, porque es un jugador que defiende bien, que entiende muy bien el juego, que cuando hay que correr sabe correr, pero que es una auténtica máquina en estático, que es quizás también otro de los puntos débiles que tiene este equipo, como venimos diciendo, como llevo repitiendo durante todo este programa. Vamos a tener ahí el verdadero problema. Tienen otros jugadores de calidad, jugadores que también han mantenido bloque de la temporada pasada, han acertado bastante bien con los extranjeros, lo que no han tenido ha sido suerte en este inicio de temporada. Llevan una de tres victorias, la última fue una derrota por un solo punto, pero es un equipo que yo creo que está capacitado para estar más arriba y que estoy seguro que se me trae en peligro. Castellón, será la siguiente cita, primero el Prat. Juan, hablamos de la Liga EVA, una de Cal y una de Arena. Sorprendente quizás se podría decir, ¿no? Visto temporadas anteriores, el grupo de Santiago, ganando a un grande que quizás no tiene tan buen equipo este año como es el Paz Pielagos, no tiene tantos extranjeros y que es verdad que ha fechado un jugador interesante, como es Bryce Gago, que estaba el año pasado en el clavijo y también jugando en su vinculado, y lo de la Universidad de Burgos Tizona duele más, pero se podía esperar, ¿no? Que iba a perder también en la pista de Estela, perder 36 puntos, siempre duele ese 95 a 59, yo creo que lo refleja todo, el equipo Cantabro está hecho para estar arriba, ha conseguido retener a su mejor extranjero del año pasado, y está Pablo Sánchez, que yo todavía no me explico qué hace Neva, porque es un jugador que todavía echaría una buena mano como un jugador de rotación en equipos del Eboro y la diferencia se notó, ¿no? Es verdad que ha tenido muy mal. Pues vivir tranquilo, Juan. Sí, vivir tranquilo además que es de Santander, o sea, él se lo pone fácil, ¿no? Y desde luego el equipo burgales ha tenido muy mala suerte, el equipo de José Luis Cubillo con ese inicio de temporada, porque le han tocado dos de los miuras y en la próxima jornada tampoco lo va a tener fácil, porque se va a medir a otro equipo que también ha ganado los dos primeros partidos. Hay que tener en cuenta que el grupo de Santiago Castillo tiene mejor equipo, bastante mejor equipo que el pasado año. ¿Rodri? Pues la verdad que sí, tiene mejor equipo y además están a la espera del último de los extranjeros, ¿no? Que aún ha llegado a debutar, si ha debutado el jugador balcánico, ¿no? No es un jugador del que se puede esperar mucho, es un jugador que se ha traído para ayudar un poco, para hacer bulto dentro de la zona del grupo de Santiago y sobre todo para ayudar a los entrenamientos del primer equipo, del Miraflores, por tanto es vinculado. No se puede esperar, no se puede esperar gran cosa de él, del que sí que se puede esperar es de Jules Acodo, que fue el mejor jugador una vez más del equipo rojo, del equipo del grupo de Santiago y es un jugador que puede dar muchas alegrías y que se le dan minutos en el primer equipo, insisto. Es un jugador que puede llegar a tener un cierto renombre en esta alegría. Es uno de los jugadores con mayor proyección dentro del baloncesto británico. Ha sido un placer, Rodri, cuídate mucho. Igualmente. Hasta la próxima, Juan. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nosotros vamos a hacer un breve alto en el camino. Después del básquet ya saben que llega el turno del balonmano y del rugby a esta hora. Hablamos de balonmano, hablamos de Liga Sobal, el Villa de Alanda que ha regresado este fin de semana a las sendas de las victorias, doblegando al cuadro de Guadalajara por 29 a 26. Al contrario que en partidos anteriores, los de Álvaro Seno Villa sí que supieron mantener la renta cosechada en la primera mitad. El Villa de Alanda se volvió a encontrar con la victoria ante su público y deja atrás una racha de dos derrotas seguidas. Tras un arranque de partido positivo de los ribereños, un tiempo muerto del técnico manchego despertó a los suyos, que se llegaron a colocar con ventaja en el marcador mediado el primer periodo. Sin embargo, la salida a pista de Raúl Nantes y una mejoría en todas las facetas, permitió a los de Álvaro Seno Villa irse al descanso tres goles arriba, 13 a 10. Tras el paso por vestuarios, la tónica fue la igualdad sin que ninguno de los dos equipos consiguiera su objetivo, darle la vuelta al marcador en el de los visitantes y romper el partido en el de los arandinos. En los últimos minutos, al contrario que en días anteriores, el equipo local supo administrar su renta y lograr dos puntos importantes antes de afrontar el imposible de la visita al FC Barcelona. Dos puntos extraordinarios que nos colocan en una posición muy buena en la tabla y bueno, pues ganar siempre es muy bueno, ¿no? Llevábamos dos partidos sin hacerlo y la verdad que volver a ganar para nosotros es muy importante, más con un buen equipo como Guadalajara, que siempre está ahí y bueno, lo teníamos muy hablado, ¿no? Que es un equipo que siempre está ahí, que cuando no le aporta la portería tiene jugadores muy peligrosos. Darles las gracias a mis jugadores porque se dejan todo, se vacían, se matan en el campo, luchan hasta el final, tienen fe en sus opciones y no dan un balón por perdido, ¿no? A pesar de las adversidades o las circunstancias que hayamos podido tener. Tanteadores de la séptima jornada de la Liga Asobal. Puerto Sagunto 29, Puente Genil 25. Vidasoa 23, Elbetia, Anaitasuna 23. Ademar de León 28, Bada Huesca 24. Sinfín 26, Granollers 27. Villa de Aranda 29, Guadalajara 26. Frigoríficos Morrazo 23, Barcelona 42. Recoletas Atlético Valladolid 30, Ciudad Encantada 23. Y Naturhaus La Rioja 31, Benidorm 21. La clasificación de la Liga Asobal nos deja como líder al Barcelona con 14 puntos, seguido por Granollers con 12, Ademar con 11 y Naturhaus La Rioja con 10. El Villa de Aranda es ahora mismo séptimo con 8 puntos. Siguen en descenso Frigoríficos Morrazo con 2 y sin puntuar continúa Balonmano Benidorm. Mañana martes el Villa de Aranda adelantará su partido de la jornada, la visita al Palau Blaugrana de Barcelona. Y no dejamos el Balonmano porque la Universidad de Burgos-San Pablo Inmobiliaria encajó su primera derrota de la temporada en la segunda división. Los burgales excedieron en casa ante uno de sus grandes rivales, el Delicias, por un ajustado 22 a 23. Los jugadores de Marcos Martínez dominaron el partido de salida y llegaron al descanso con una ventaja de tres goles. Sin embargo, en la segunda mitad los vallisoletanos reaccionaron y se llevaron el triunfo y el liderato de la Liga. Dejamos el Balonmano, vamos de lleno con el rugby. En la Universidad de Burgos-Clínica Colina-Parejadores, llegó a esa jornada de descanso como líder en solitario. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos en nuestro tercer tiempo. Nos acompaña Iñaki Sicilia, que es vicepresidente del club. Iñaki, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A su vera, Marcelo Chorri, el entrenador. Muy buenas, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas. Y también tenemos hoy representación de la plantilla con el capitán, con Juan Aristemuño. Juan, muy buenas. Esta jornada de descanso con cuatro victorias se disfruta mejor, ¿no? Sí, estuvo bien. Igual estuvimos todos hablando con muchas ganas de jugar ya, de que llegue el próximo sábado y afrontar el nuevo partido. Eso es buena señal, ¿no? Sí, sí, obviamente. Con los golpes que recibís, que tengáis ganas de jugar ya. No, estuvo bien la semana de descanso para recuperar. Había mucha gente un poco tocada, con pequeñas lesiones y cosas de lo que va pasando durante el torneo. Pero sí, sí, todo el mundo ya con ganas de que llegue el sábado y jugar contra el Zaragoza. ¿Qué tal ha ido la semana, Marcelo? Una semana un poco diferente por el hecho de no haber partido en sí, pero imagino que al final... Entrenamos muy bien, lo que sí hicimos cuidar de golpearse, pero entrenamos mucho físico y en la parte de rugby fuimos muy intensos. Esta semana vamos a aumentar la carga, tanto hoy como el miércoles, y después seguir bajando para llegar bien al partido. La mayoría de los jugadores que nos cruzamos nos comentaban que estaban con ganas de jugar y eso es lo mejor que nos puede pasar. Estén ilusionados con lo del partido. Seguimos en la buena senda, trabajando bien, sumándole horas de vuelo al entrenamiento, que un equipo necesita 6-7 partidos para empezar a estar bien, así que está todo dado para que sigamos en esta senda. Jornada de descanso Iñaki, que siempre viene muy bien para recuperarse un poco de esas heridas. ¿Qué tal cicatrizan? Con los triunfos más rápidos también todo, ¿no? Sí, hombre, sí, cuando vas en racha y vas jugando y caes mejor y vas ganando, pues encima va mejor. Sí que hay alguno todavía tocado, está Johan, es el que más tocado está, un poco así. Pero bueno, hoy les verá Jacobo el médico y iremos bien. Están en buenas manos. Sí, sí, la verdad que tenemos una suerte, nada más, nos cuida mucho y muy bien. La verdad que en ese sentido estamos bien cubiertos en el aspecto médico y de fisio, estamos bien. Líderes en solitario, 18 puntos. Sí, buenísimo. Buenísimo, yo prefiero estar arriba y que nos miren hacia arriba. Prefiero ser banca, trabajar como banca. En los papeles somos banca en la mayoría de los partidos, por campaña anterior, por cantidad de fichajes, por jugadores que repiten... Lleváis ese cartel claro, ¿no? También dentro de los favoritos. Está bueno que así sea, sí hay que saber llevarlo. En una de mis charlas técnicas le dije a los jugadores, algunos son banca y otros puntos. Hay que ser banca y saber jugar como banca. Desde el principio, mostrar, tener esa presencia en la cancha, el equipo tiene esa personalidad para ser banca. Parafraseando al entrenador, ser banca y jugar contra el último es hacer lo que hicisteis en Bilbao, ¿no? Hace una semana y pico. Sí, como habíamos dicho la otra vez cuando estuvimos en la radio hablando con vos, teníamos que salir concentrados, hacer nuestro juego. Por suerte, bueno, por momentos lo pudimos hacer bastante bien. Obviamente jugando contra equipos que recién suben a la categoría, juegan a otro ritmo, se desorganizan defensivamente mucho. A veces vos también te salís de lo que es el sistema. Lo ves más rápido, ¿no? Lo ves más fácil. Sí, y bueno, hay muchos puntos de quiebres de la línea, entonces nunca volvés al sistema, va a estar siempre en mucho desorden jugando, pero bueno, pudimos hacer el juego, ganar bien, con claridad, y que era lo que buscábamos. Juan, eres uno de los veteranos, llega el partido contra el enemigo íntimo de Zarauz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, el año pasado jugamos cuatro veces contra ellos, así que ya se ha hecho ahí un lindo clásico. Siempre, todos los partidos fueron muy cerrados, siempre se ganó por dos o tres puntos, la verdad que va a estar muy linda. Marcelo, buena piedra de toque, ¿no? Está así. Sí, empieza la parte dura de la liga, por viendo los resultados de antemano, ahora donde tiene que aparecer el equipo en estos partidos, empezar ya a ganar la clasificación. Sería importante porque si le ganamos a un rival directo ya lo dejamos dos partidos abajo. Anímicamente y en punto ya seguimos en esta senda, bien, hay que seguir ahí. Uno de los ogros, Zarauz. Sí, hombre. ¿Qué te lo iba a decir Iñaki hace tres años? Claro, lo bueno es que nosotros seguimos evolucionando a mejor. Se ha generado un clásico. Sí, y aparte es un clásico bueno, es decir, que tenemos buena relación con ellos, que eso es lo bonito también, que cuando el partido de fase de ascenso, allí en la vuelta nos trataron súper bien. O sea, la verdad que en ese aspecto es una rivalidad deportiva muy buena y es verdad que gusta, gusta tener esos partidos contra equipos que a priori cuando llegas a la división dices, coño, esto, yo llegaré algún día a ese nivel, Uribe al D, a todos estos equipos que nosotros veíamos como en la lejanía, pues ahora estamos con ellos codo, codo. Entonces, como casi está mirando por encima de él, que parece que está a Marcelo para intentar que no sea así. ¿Qué tipo de partido esperas, Marcelo? Porque siempre han sido muy cerrados, muy golados. Como dice Juan, cerrado, a tratar de hacer pocos errores, no cometer golpe de castigo, no hacer esos penales. Por suerte en los últimos dos partidos tuvimos muy bajo nivel de número de penales. ¿Lo habéis mejorado en eso? Sí, sí, porque habíamos tenido muchísimo los dos primeros partidos y ante rivales más duros corres riesgo. Y bajamos en ese ítem, bajamos mucho, dejamos en cero nuestro ingol, que eso también es muy importante. Con dos hombres menos supimos de nuevo tener esa autoridad para defender. Ya una vez dimos vuelta al partido y lo ganamos con dos tipos menos y ahora con dos jugadores menos defendimos con mucha pasión para que no nos hagan tanto. Son puntos altos de un equipo. Y te vuelvo a decir, están trabajando muy bien, entusiasmados, así que pensamos que va a ser un gran partido. Con tanta igualdad, Juan, detalles también, ¿no? Sí, sí. Se deben desequilibrar la balanza. Básicamente eso, se va a definir en los detalles, en no cometer errores y hacer bien el juego, obviamente. Iñaki, el último en llegar, o que va a llegar, Martin Sauls. Pues a ver, nos falta todavía algún trámite. No llega, ¿no? Aunque no para este partido, no. No, no, vamos, yo creo que es materialmente imposible. Y bueno, tampoco pasa nada, yo creo que lo tenemos asumido y al final los trámites son los que son. No es simplemente que no es tan fácil. Hay que cumplirlo todo y ya está. Entonces es así. Y aparte, luego allí en Sudáfrica, las distancias son muy grandes. Entonces, mientras él llega, hace las cosas y todo eso, bueno, pues nada. Pero bueno, cuando llegue, vendrá bien para el refresco y es un jugador que creo que nos va a venir muy bien. Y ya con eso cerramos el título. ¿Qué te parece lo que pueda aportar? Muchísimo. Primero, mejorar el plantel. Quiero decir que estoy muy conforme con los alas del equipo. No solo los que juegan de titular, sino los suplentes. Es un jugador que se hace un fichaje, va a venir y va a jugar. Ya vi los videos de él, juega muy bien. Pero nos viene bien para el plantel. Torneo es muy largo, necesitamos tener rotación de jugadores y tener variantes. Es uno más que viene y lo mejor que nos puede pasar es que haya competencia interna, que nadie tenga el puesto asegurado. Sean fichajes o sean locales. Y estamos trabajando para eso. Mucha suerte, chicos, el sábado. ¿Quieres aprovechar la cuña? Sí, aprovecho para que decirle a todos los chicos y chicas que se acerquen a jugar al rugby, que los esperamos. Los viernes a partir de las 6 de la tarde, a partir de los 6 años para adelante, estamos ahí. Y el sábado a las 11 de la mañana. Y esto también es importante que nos vengan a alentar al primer equipo, que se llene la cancha, que los vamos a representar como se merecen. Se van a sentir orgullosos del equipo de rugby de la ciudad. El sábado por la tarde, rugby del bueno en Sanamaro. Juan, gracias, buenas noches, suerte. Gracias, Marcelo, gracias por estar aquí. Muchísima suerte, chicos. Nosotros no tenemos tiempo para más. Se nos pasa el tiempo volando. El próximo lunes volvemos con más deporte aquí, en No Solo Fútbol. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!